Esto es realmente lamentable. Una mujer diagnosticada con cáncer está pidiendo ayuda porque le han robado mil soles que había solicitado prestados para tratar su enfermedad. Estas mujeres hacen las compras del día en un mercado de Huaycar. La de Polo Plomo aguarda su turno para comprar pollo. Nótese que detrás de ella, otra fémina hace el ademán de recoger algo del suelo. Este es el señuelo perfecto para que la otra mujer de Polo Rosado junte sus manos a la cartera de su víctima que no se da cuenta que le está robando los mil soles que llevaba adentro. La afectada sospecha algo, pero tras ser atendida por el comerciante, continúa su camino. La ladrona hace lo mismo, con rumbo desconocido. Yo estaba así con mi esposa y acá había una montonadera de gente, inclusive mi hermana estaba acá parada. Entonces, en eso que yo recibo el pollo, te entrego el ticket para yo recibir mi pollo y hago así. Siento que como me empujaran, y la señora me persigue hasta allá al fondo. ¿En dónde le quitó la plata? Acá, acá, acá. El empujón cuando yo me metí yendo, ahí. Nelcy Beatriz es una paciente diagnosticada con cáncer de seno y el dinero sustraído iba a ser destinado para su tratamiento. ¿Cuánto dinero tenía? Mil soles. ¿Mil soles? Mil soles. Es que yo me había hecho un préstamo de mi hermana, para yo estoy en un tratamiento ahorita. Justamente mi hermana me dijo, yo te voy a emprestar. Yo porque yo necesito ese tratamiento ahorita. La delincuente fue identificada como Mari Arzapalopinto, para quien la víctima, muy apenada, pidió le devuelva lo robado. Yo quisiera que la señora sea más gente generosa, que devuelve esa plata. Yo sé que de repente, de repente, cuando un millón de ellas te enferma, quince hay nada, estamos libres de nada. Yo solamente quiero que me devuelva la plata, para yo hacerme ese tratamiento. Nelcy Beatriz espera que las cámaras de seguridad ayuden a capturar a la mujer, que le ha quitado todo lo que tenía y que es un préstamo que ahora no podrá pagar.